Tomates en conserva y cuando esté hirviendo cogemos los tomates los lavamos muy bien lavados y le hacemos una cruz en el culete una vez que esté el agua hirviendo pues los metemos le hacemos una cruz así esto es para que la piel se levante y después no sea más fácil pelarlos vamos a ir metiéndolo lo hemos lavado primero muy bien y esto estará cuando veamos que unos 3 minutos más o menos los 3 minutos lo sacamos y lo pasamos por agua fría para que la piel se arrugue y podamos esperarlo aquí hay unos 2,5 kg de tomates que estén bien cubiertos ¿de acuerdo? vamos a esperar esos 3 minutos bueno ya ha empezado a hervir a partir de aquí 3 minutos a los 3 minutos apagamos lo sacamos del agua y lo pasamos por agua fría bueno ya lo hemos pasado por agua fría y vemos que la piel ¿ves? sale quema un poco cogemos un papel y vemos que la piel sale lo que hacemos ahora es le quitamos la piel este corte es precisamente para eso para que no queman bastante tened cuidado porque os podéis quemar las manos las vamos echando en un bol ¿ves? que sale bastante bien la piel yo me voy a disculpar pero es que me estoy quemando con el papel voy a coger un paño limpio voy a coger un paño limpio que no me quemara tanto bueno pues yo voy a quedar voy a quedar pelándome todos estos tomates y después seguimos como me quemaba tanto la otra opción es ponéis los tomates debajo del chorro del agua y lo vais pelando y así no nos quemamos las manos ¿ves? es mucho más fácil y la piel sale estupendamente bueno ya tengo un bote envasado le quitamos algunas piezas que le han quedado y la corona lo partimos por la mitad y lo vamos metiendo en nuestro tarro yo tengo aquí puesto un bol ¿ves? para el zumo que pueda ir soltando y después lo aprovechamos y se lo echamos a los tomates bueno ya hemos terminado ahora vamos a quitar para que estemos o menos iguales vamos a limpiar el borde de los limpiamos lo que es el borde para que no haya problema después y el jugo que ha ido soltando lo echamos le damos unos golpecitos para sentarlo y le vamos a echar un poco de aceite de oliva virgen y esta por encima y lo tapamos lo cerramos bastante bien que esté bien cerrado y lo metemos en una olla esta olla no puede ser porque esta olla es muy baja bueno ya lo tenemos en una olla más grande y lo cubrimos de agua un poquito un poquito más porque tiene que estar la tapadera cubierta lo ponemos a calentar y una vez que empiece a hervir como estos botes son más grandes lo vamos a tener en vez de 20 minutos lo vamos a tener media hora a la media hora lo apagamos y dejamos que el agua se enfríe con los botes dentro bueno ya ha empezado a hervir pues a partir de ahora vamos a contar media hora a la media hora apagamos y dejamos que el agua se enfríe con los botes dentro bueno ya ha pasado media hora hemos apagado y vamos a dejar que el agua se enfríe con los botes dentro esto esto con la calor que hace pues lo más probable que no esté frío hasta mañana porque son las 4 de la tarde en pleno en plena hora de calor pues yo calculo que mañana por la mañana cuando estarán fríos ya cuando estén bien fríos pues lo etiquetaremos y y ya os lo enseñé ¿vale? ya se han enfriado los botes y ya lo hemos secado para etiquetarlo le hemos puesto la etiqueta tomate natural verano y la fecha de envasado lo ponemos en el lo pegamos aquí en el en los botes y listo para guardar la despensa para en el invierno cuando nos haga falta pues lo utilizamos espero que lo que lo intentéis yo llevo mucho tiempo intentándolo hacer y hasta que por fin me he decidido a ello de momento tengo dos botes y poco a poco me iré haciendo de más para tenerlo ahí en la despensa bueno pues nada hasta la próxima vamos a ver vamos a ver